Buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos, y atención porque mientras muchos ecuatorianos andan sufriendo por lo que pasa en Venezuela, en el país las cosas no es que anden de maravilla, ya nadie está seguro en Ecuador, ni en sus casas, y peormente en las calles, el gobierno de Novoa se vale de la desgracia que está atravesando el pueblo venezolano, el triunfo de Maduro celebrado por el correísmo, encendió una tormenta política, pues lo acusan de apoyar una supuesta dictadura venezolana, a la par en las redes sociales, se inundan con las fake news que son replicadas por personajes afines a grupos de extrema derecha, que mejor manera de generar caos que vendiendo la narrativa del caos para que cuando llegue el caos, inducido por las noticias falsas, nadie se alarme, en Ecuador Novoa dice que nos libramos de ser Venezuela, gracias a Lenín Moreno, pero los datos no mienten, Ecuador, el país con más homicidios diarios y una de las ciudades más peligrosas del mundo, desbaratan el discurso derechoso y magnífico que nos intentan vender la prensa, ayer por ejemplo la furgoneta de transporte colectivo fue baleada, dejando varios fallecidos en su interior en pleno plan fénix, en el oro, sumado al exterminio de una familia entera, por parte de bandas en un lugar llamado San Borondón, cerca de Guayaquil, por otro lado, la mayoría del pueblo ecuatoriano tiene una mala imagen de Maduro como presidente de Venezuela, en gran parte por la cantidad de venezolanos que se encuentran en el país y que culpan directamente a Maduro de la hambruna, sin embargo, antes de preocuparnos por problemas externos, debemos mirar hacia nuestro país y darnos cuenta de que siempre utilizan a Venezuela para meternos miedo, seremos Venezuela dicen, pero sin embargo en el país está sediado con la desnutrición infantil, la corrupción y el autoritarismo del presidente Novoa, es más que evidente, a continuación vean un resumen de la jornada completa, recuerden que la verdad no será libre. Ahora no estamos de festejo, va a pasar para la historia esta frase que es una despachatez, que es un insulto a los ecuatorianos en este momento y justamente cuando la ministra decía ahora no estamos de festejo, resulta que ese día estaban realizando, se dieron sicariatos en Guayaquil, al día siguiente sicariatos en Durán, pero la ministra dice no, que está de festejo. Gracias, ya tengo que sentarme. Solo le damos un minuto, nada más, acerca de que bueno, continúan estos planes de seguridad. Estamos nosotros hoy de festejo, estamos nosotros hoy de festejo, estamos nosotros hoy de festejo, estamos festejando un aniversario más de la ciudad de Guayaquil. Ministra, ¿cómo le vas? Porque necesitaba ser condecorada y realmente están volviendo a cometer de manera casi calcada los, nos recuerda tanto, es un boomerang de lo que hacía Guillermo Lazo, se condecoraban entre ellos, porque el resto del país les rechaza, un gran sector de la población empieza a repudiarles porque tanto le mintieron a los ecuatorianos que con el incremento del IVA, que con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que con los estados de excepción, que con la declaratoria de conflicto armado interno iban a solucionar los problemas de inseguridad, de criminalidad, de narcotráfico, que iban a someter a los delincuentes y que iban a recuperar la autoridad del Estado. Tal es el caso que no han hecho nada de eso y comienzan a convertirse en rehenes de su propia demagogia, pero también la ministra Palencia una vez más demuestra la prepotencia y la falta de sensibilidad y de empatía con la que maneja también ella esta cartera de Estado y que el 5 de agosto la Comisión de Fiscalización también estará abocando conocimiento de las dos solicitudes de enjuiciamiento político que hay en contra de ella, presentadas por dos legisladores de la Revolución Ciudadana. Pero es vergonzoso, es vergonzoso ese episodio de estarse condecorando entre ellos porque el pueblo lo rechaza y porque de esta forma demuestran un supuesto apoyo que tendrían por ser serviles al presidente Novoa. Dijeron que con el 15% del incremento del IVA, el Plan Fénix se iba a cristalizar. Escuchaban con mucho asombro a la viceministra de Finanzas, en donde nos decía que hasta el momento ya hay una recaudación de 550 millones por concepto del 15% del IVA. ¿Dónde está esa plata? Y lo que queremos es que la ministra del Interior, que es la encargada de la política de seguridad del país, que diga al Parlamento qué ha pasado con el Plan Fénix, por qué no hay resultados. Y en una segunda instancia, y la causal que complementa este juicio político, es el tema de la insuficiente, o en este caso, la poca inversión que se ha hecho. No es un juicio político buscando una retaliación política y creo que eso es fundamental porque siempre escuchamos por parte del Ejecutivo que cada vez que la Azaplea busca justamente exigirle al Ejecutivo que cumpla con sus responsabilidades, sentimos como que en esa contraparte no tenemos eco. ¿Por qué en el país siguen incrementándose las muertes violentas, las extorsiones? No ha parado. En realidad esto no ha parado. ¿Cómo fue que el tío Sam se tomó de nuevo Ecuador? A la larga de los años muchos gobiernos ecuatorianos han declarado mejores de amigos y aliados de los gringos. El derrocado de Amil Mawad incluso permitió la instalación de una base militar estadounidense en Manta, a pretexto de luchar contra el narcotráfico. Por esta base pasaron militares y mercenarios, quienes fueron acusados de violentar derechos humanos. Finalmente en 2009 se cerró el convenio con Estados Unidos y sus militares se fueron de Ecuador. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos por aquellos años empezaron en Tibierce y en 2014 salió del país la agencia de cooperación USAID, aunque seguimos llevándonos bien con la DEA, o sea, la oficina antidrogas gringa. Ecuador ya no quería ser el pato trasero de Estados Unidos, así hasta 2018, cuando el gobierno de Lenín Moreno le da un vuelco a la política exterior de Ecuador y los gringos go back, regresan en forma de ficha, luego de los atentados en Esmeraldas y del asesinato de los pre-periodistas de Diario El Comercio, atribuidos a las disidencias de las FARC. Funcionarios estadounidenses y hasta un vicepresidente evangélico se reunieron con el gobierno de Moreno y para el 2019 ya teníamos de nuevo un acuerdo, o más bien una estrategia de seguridad para Ecuador. Luego vendría Lazo, que decidió la embajada gringa, por lo que para 2024 ya tenemos 11 acuerdos de cooperación con los gringos. Estos acuerdos son parte de algo más grande, llamado Plan Ecuador. El gobierno de Lazo, durante la Cumbre de las Américas de 2022, le solicitó al gobierno estadounidense un plan supuestamente para resolver los problemas del crimen organizado y el narcotráfico. Y los gringos dijeron... El Plan Ecuador consiste en una estrategia de intervención formulada por el Departamento de Estado norteamericano, que entrega un millonario presupuesto a la defensa y a la seguridad. Es decir, se destina un montón de plata para la compra de armas. ¿Y adivinen a quién? A Estados Unidos y a Israel. Los dos últimos acuerdos con los Estados Unidos fueron aprobados por la Corte Constitucional a inicios de este 2024, en el gobierno de Daniel Novoa. ¿Y quieren saber qué dicen? Pues traigan canguil. El acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas permite el ingreso y las operaciones de militares, contratistas y empleados civiles estadounidenses en Ecuador. Además, les otorga beneficios, excepciones tributarias e inmunidad a los militares gringos. También está el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, que permite a los militares estadounidenses eliminar, perseguir, incautar buques considerados sospechosos y detener a sus tripulantes, casi como cuando estaba a la base de Manta. Este acuerdo también permite el ingreso de aeronaves estadounidenses a territorio ecuatoriano. Pero estos acuerdos no son solo de seguridad, se tratan de estrategias político-militares, por lo que no es de extrañarse que cuando Ecuador firma un acuerdo militar con Estados Unidos, también se viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta del millón es... ¿Qué tienen que ver los acuerdos militares con el Plan Fénix y el conflicto armado interno? ¿Será que ahora la política exterior de Ecuador está alineada?